Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar al récord del mundo de Oli Up en CSGO Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a ver cómo lo hace ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas Tenemos a Rox, uno de los jugadores que mejor movimiento tienen en todo el mundo Y hablo de CSGO, el resto yo no lo conozco Y chicos y chicas, este pibe acaba de hacer el récord del mundo en Oli Up Es una locura, he visto un trozo porque no quería spoilearme de todo lo que hay Y vais a alucinar con su movimiento Fijaros, el AD que gasta lo hace constantemente Toma muchísimos riesgos Y el vídeo es increíble y vais a alucinar Por cierto, antes de que paséis el vídeo rápidamente en comentarios, chicos y chicas Quiero que me digáis Black, ¿te atreves? Quiero que me digáis mucha gente que queréis un vídeo de Pues mi travesía por el Oli Up Y os traería a YouTube unos mejores momentos Yo creo que en Twitch quedaría muy guay Pero lo he dicho chicos y chicas, este mapa lo conocéis por Stacks Está en el workshop, ponéis Oli Up y lo descargáis, es así de simple Y a Stacks, que yo sepa, lo más lejos que ha llegado Son las tuberías Que ya estáis viendo que es un trozo bastante grande De hecho, también estáis viendo que este pibe está tomando atajos Para evidentemente hacer el récord del mundo Era algo, lo que estaba poniéndole ganas, ¿no? Y lo ha conseguido Fijaros el AD para ganar velocidad También, por supuesto, para hacer saltos más largos Supongo que habrá varias maneras De pasarse Oli Up Yo espero que no haga falta hacer saltos excesivamente largos Porque sabéis que para eso Requiere tener un control del AD, del movimiento Cosa que desgraciadamente Yo nunca he tenido Y es un mapa complicado de cojones por lo que parece Lo he dicho, yo lo he ido salteando para no spoilearme Y veía todo lo que había Y ha alucinado O sea, el que ha hecho ese mapa, por cierto El pibe está hablando La gente le pregunta los FPS El responde tabula Yo estoy alucinando Es que Es como que encima no está ni focus, ¿no? Pero se nota que eso lo ha pasado varias veces Yo aquí estaría temblando Y este pibe se la pela, fijaros, ¿eh? Ahí se ha quedado un pelín atascado Pero bueno Vamos a ver aquí cómo lo hace A ver si lo hace rápido O bastante rápido Es que no se para en ningún momento, ¿eh? Ah, y ahora hay sillas Cojonudo ¿Lo habéis visto alguna vez vosotros completo? It's fine, it's fine That we stop Dice Está muy bien hecho el haberse parado ahí Por si se le complicaba, ¿no? Madre del amor hermoso Y aún queda, ¿eh? Fijaros Buah, el bari que tiene Vale Ha subido de las cajas Claro, se podría subir por las cajas Quiero entender, ¿no? Ahí se ha atascado ahí A lo mejor ha subido O sea, a lo mejor lo que ha hecho Robs Por lo que Me da la sensación No habéis visto un vídeo en YouTube Y se ha memorizado el camino, ¿no? Madre del amor hermoso ¡Ah, que se cae el suelo también! Dios, me estás vacilando Guau Es que no sé ni dónde meterme Es que se supone A ver Se supone que tengo que hacer eso Es que estoy haciéndolo bien Vale Dice que todo está correcto Sube por el otro lado Qué miedo tendría O sea, yo pienso en todo lo que ha hecho Se la pela, tío Ha parado solo una vez en todo Ah, y estas son las medallas Bueno, los pines, mejor dicho Tío Que se pone a hacer manía aquí Que se pone a hacer manía En los putos pines Anda, mira El globo este ¿Vale? Y unas a cohetes Y ahora los rangos Tío Que yo iría de uno en uno Como un bobo ¿Vale? ¿Ahora qué hay saltos más difíciles? ¡Por favor! Esto no me lo paso ni de coña Espero que no reventéis el vídeo a like Y espero que no haya muchos comentarios Me cago en la puta de otros Ha faltado en CSU llegar a Howl, ¿eh? Es lo único que no he llegado Ahora que lo pienso Es el único que no he hecho en CSU Si cuando vuelva del viaje que tengo a Barcelona Lo ha salido con Ter2 Que vuelvo el domingo Me lo puedo poner como meta, ¿no? Ojo A lo mejor me caliento, ¿eh? He llegado, claro He llegado global en los dos estos No sé cuánto tiempo me costó No sé cuánto tiempo me costó ¿Y ahora hay platos? Que esto no sea santo de qué Una petera Casi se cae Ajedrez Que locura de mapa El pibe se la ha currado Bárbaro, ¿eh? Vale Por favor Vale, hay una cama Hay un puto pájaro Dice que el pájaro va lento Claro, le está jodiendo el tiempo, ¿no? Vale Guau Ah, y ahora las armas ¿Qué es esto? Ah, se saben todos los atajos, ¿eh? Las estropetas Ya he llevado las ametralladoras Rifles Ah, que dispara el AK ¿Te imaginas que la primera vez que llegas Te cagas y te caes por eso? Me parece que habéis un talón por ahí ¿También hay cuchillos? Tío, parece que ha hecho muchísimo ¿Y el carambiz? Ah, que hay que hacer Bueno, ya está Es imposible que lo haga Hay que hacer surf Dime que para pasártelo no hay que hacer surf Es una cosa que nunca he podido hacer O sea, soy así de tonto 6, 15, 71 ¿Cómo que ha hecho 7, 10 antes? ¿Has realmente salido un minuto de eso? ¿Qué diablos? Es una puta locura lo que has hecho O sea, yo acabo de alocinar En fin, chicos y chicas ¿Qué os ha parecido a vosotros? Decídmelo en los comentarios Espero de corazón que os haya gustado el vídeo Espero que lo hayáis pasado tan bien como yo Nos vemos mañana con mucho más Un saludo y hasta la próxima Chao, chao 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 Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao ¡Gracias!